Esta es una de las vistas más privilegiadas de la Sierra de Picachos que hasta ahorita he tenido oportunidad de presenciar A mi lado izquierdo, toda la sierra que por cierto, Picacho significa punta y es esta forma de punta que hacen esta sierra, estas montañas de mi lado derecho, esta impresionante poza y esta agua tan fresca y bueno, pues, rodeada de esta naturaleza y de las montañas, de tanto verde al frente esta imponente construcción rocosa y pisando con los pies descalzos estas piedras tan lisas de verdad que uno se siente muy afortunado de estar aquí y eso es lo que me pasa y eso es lo que se siente muy afortunado de estar aquí